... Muy buenos días amigos televidentes, este es un noticiero TV Dígita Noticias. Empezamos las noticias el día jueves, estamos jueves 4... 3 de diciembre. Ya me estoy adelantando, porque estamos queriendo salir de la semana. Jueves 3 de diciembre, bienvenido Chicho. ¿Cómo está Ricardo? ¿Cómo están amigos televidentes? Gracias por conectarse en este, tu noticiero TV Dígita Noticias. Hoy 3 de diciembre y es un día jueves, una mañana un poco fría Ricardo. Pero con esto amigos televidentes damos inicio a nuestra jornada de noticias. Y arrancamos con los titulares nacionales. COE de Guayaquil informa sobre disminución de la tasa de contagios de coronavirus. Y ratifica medidas restrictivas en diciembre. Investigan la muerte de mujer durante una cirugía estética en clínica del norte de Guayaquil. Por otro lado, por el delito de robo con violencia serán procesadas pareja detenida por asaltos a negocios en Quito. El cannabis ya no será catalogado como una droga peligrosa, según comisión de la ONU. Y nos vamos para Cuenca. Mujer habría intentado matar a su hijo recién nacido en cuatro ocasiones. Hoy el bebé permanece en cuidados intensivos tras ser envenenado. En deportes, Nacional venció en penales a Independiente y lo despide de la Copa Libertadores. Con esto amigos televidentes arrancamos con el desarrollo de las noticias nacionales. Y como mencionaba al inicio, el COE de Guayaquil informa sobre disminución de la tasa de contagios de coronavirus. Es una noticia importante y ratifica medidas restrictivas en todo el mes de diciembre. Muy alentadora. El Comité de Operaciones de Emergencia de Guayaquil anunció las medidas que se aplicarán, al menos en los próximos 15 días en la urbe, a fin de disminuir los riesgos del contagio del coronavirus. En el Salón de la Ciudad, la alcaldesa Cintia Viteri resaltó la disminución de la tasa de contagios en la ciudad. Según datos de la Mesa Técnica de Salud del COE local, los casos sospechosos pasaron de 10.38 a 8.6. Y los confirmados de 1.1 a 0.94 por cada 10.000 habitantes. ¿Qué se permite ahora en la actualidad, amigos televidentes, en Guayaquil? Efectivamente en este diciembre de 2020, se mantiene la regulación de reuniones o eventos de ocurrencia masiva en hoteles, locales o salones, en tipo de eventos, el aforo máximo es del 30% y el horario máximo de atención va a ser hasta la medianoche. Se puede vender bebidas alcohólicas los domingos hasta las 8 de la noche. El aforo en resto de bares y restaurantes será del 50%. El aforo también en centros comerciales, jugueterías, teatros sigue también con el 50%. Para prevención de contagios, solo una persona podrá ir a dejar o recoger a las personas en el aeropuerto desde esta semana. El expedio de bebidas alcohólicas se podrá realizar únicamente entre las 6 hasta las 10 de la noche de lunes y sábado. También de 6 de la mañana hasta las 8 de la noche, los domingos, en los locales y establecimientos autorizados. ¿Qué no se permite en Guayaquil? Amigos televidentes, muy atentos con esta información. Está prohibida la exposición de monigotes gigantes. La calle 6 de marzo no será peatonal, simplemente va a ser vehicular. Bares y discotecas seguirán cerrados. Sigue la prohibición del consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública. Estacionamientos, parques, vehículos. Estos vehículos que van a estar estacionados y en circulación. El malecón, Simón Bolívar y los parques permanecerán cerrados este 24, 25 y 31 de diciembre del 2020. Y también va a estar cerrado el 1 de enero del 2021. Es una noticia muy importante para nuestros amigos guayaquileños. Ya que podemos darnos cuenta que ha disminuido esta ola de contagios, estos contagios de coronavirus. Que asustaron a más de una persona. Y sobre todo, pues, en la actualidad ya podemos, pues, no va a estar totalmente cerrado, Ricardo. Todo en este mes de diciembre están dando la oportunidad para que algunos discotecas, algunos bares puedan trabajar con un 50%. Cosas muy importantes que destacar de esta noticia que nos acabas de dar, Eric, es que la tasa, la tasa de contagio y las tasas de muerte definitivamente tienen una gran tendencia a la baja. Quiere decir que de una u otra manera funciona, la regulación funciona, la estrategia funciona, las medidas aplicadas por quienes nos están hoy por hoy dirigiendo en la ciudad de Guayaquil, que se mantiene directamente al frente del COE, el municipio de Guayaquil, como es la alcaldesa Cintia Viteri, que ha tenido muchos aciertos en el control del coronavirus. Se dirán, perdón, que sumado a esto, pues, diríamos, porque las restricciones, fácil comprenderlos, amigos televidentes, las restricciones van en medida de que van sucediendo cosas agradables, positivas, por el bien de la comunidad, por el bien de la ciudad, por el bien de la ciudadanía en general. ¿Por qué? Si hoy por hoy decidimos que como tiende a la baja, debemos desatarnos, pues, no hemos hecho nada. Entonces, para sumar a la labor que realiza acertadamente la alcaldesa de Guayaquil, tenemos que ser disciplinados a las aplicaciones y restricciones que siguen manteniendo el municipio de Guayaquil, como es el aforo de lugares públicos y también, ¿por qué no decirlo? Hasta cierto punto, el control del distanciamiento dentro de las casas, porque se ven en festividades, Chicho, ¿no? Asumo que usted también va a festejar con su familia, se va a reunir con ellos. Y es necesario mantener esa distancia. Así es, Ricardo. Al principio, pues, muchas personas decían, no, pero es Navidad, ¿cómo nos van a prohibir eso? ¿Cómo nos van a prohibir lo otro? Tengo casi 27 años celebrando la Navidad en Salinas, por ejemplo, y sé que este año no va a suceder, pero todo es por el bienestar de todos nosotros. Eso no tenemos que olvidarnos. Yo siempre he tenido un concepto, ¿no? Y lo aprendí hace años atrás porque recuerdo cuando era muy joven, un muchacho, me gustaba y no me perdía una fiesta, no me perdía una celebridad, no me perdía una, como decíamos entre amigos, una chupa, ¿no? Y era que corría y me iba y no, no, pero pasó el tiempo, mucho antes del coronavirus, no es decir porque ahora he superado cierta edad, no, simplemente porque hace un tiempo dije, ¿por qué razón le damos tanta prioridad a un festejo de una noche cuando si de pronto se presentaron obstáculos o hubieron impedimentos para hacerlo, lo forzamos y aún vamos, como que vamos a buscar algo que no queremos encontrar, ¿no? Entonces como que yo pienso que si algo se impide o algo se presenta, mejor es evitarlo porque esa noche pasará y ya habrá otro momento para festejar. Lo mismo pasará ahora, ¿no? No habrá la noche de Navidad, no habrá la noche de fin de año como otras ocasiones, pero habrá otra noche. Lo importante es que al día siguiente nos vamos a seguir viendo con la familia y con los seres queridos en buena y sana salud. Y no en un cementerio. Así es, así es, muy bien, Chicho. Y siguiendo con las noticias, investiga la muerte de una mujer durante una cirugía estética en una clínica del norte de aquí de la ciudad de Guayaquil. Penoso, penoso. Una mujer se realizaba una cirugía estética y falleció la noche de este martes en una clínica del sector de Los Rosales, aquí del norte de Guayaquil. Los familiares de la fallecida denunciaron el caso de una fiscalía, por lo que las autoridades realizaron un allanamiento al centro médico durante el levantamiento del cuerpo. Los denunciantes aseguraron que los médicos habrían huido de la clínica durante la intervención quirúrgica y que luego se enteraron de la muerte de la mujer. La víctima deja a tres hijos en la orfandad. Su cuerpo fue llevado hasta el laboratorio de criminalística para la autopsia de ley. Fue tremendo, tremendo. Impactante. Esto fue impactante. Y lo supe, lo supe. Y cuando lo supe, no lo podía asimilar. Debo de ser explícito, porque mi sentimiento, aparte de ser una persona, un ser, ser un comunicador, pues también me debo a la parte médica. Soy doctor en odontología. Y esto de atender a un paciente, de darle el servicio a un paciente, nuestra obligación como galenos es darle el servicio y procurar que su salud sea la mejor. Y salir de algún cuadro clínico en el que presente una inquietud o una normalidad a un paciente. Pero esto de estar trabajando con una paciente y de repente saber lo que he hecho, irme a los familiares, le había dicho, doctor, se va. No, ya vuelvo enseguida, señora. Salió del quirófano por llamarle el quirófano y se desapareció. ¿Sabe qué fue lo que le realizaron a la paciente? Parece que era un aumento de mamas. Una abdominoplastia. Pero esos son términos verdaderamente técnicos y médicos. Pero en el cuadro donde encontraron, porque se dice que hasta encontraron utensilios de cocina. Y Ricardo, ¿y qué va a suceder con esto? Yo no les puedo llamar a eso. Esto es lo que hizo fue, yo pienso que no eran cirujanos, eran carniceros. ¿Qué va a pasar en este caso? ¿Qué sucede usted que es médico con las personas responsables de esto? Hay una ley definitivamente que determina la mala praxis, que es la mala práctica médica. Donde hay penalidades a quien cumple con las normas. Hoy por hoy, que son mucho más exigentes las normas de bioseguridad, por lo que hemos venido enfrentando la pandemia. Pero esto se suman muchísimas cosas que ojalá podamos tener como invitado el día de mañana o los próximos días. Bueno, mañana es viernes, será posible, ojalá. Si no para el día lunes, queremos tener como invitado un cirujano plástico o también un abogado, un penalista, para poder determinar las causas que podrían haber llevado a esto. Y aparte de ello, considerar y poner al conocimiento de todos los televidentes, las sanciones que podrían llevar a cabo las penalidades por este tipo de mala praxis. Impactante noticia. Y continuamos con más, amigos televidentes. Este miércoles, por el delito de robo con violencia, será procesada pareja detenida por asaltos a negocios en Quito. Este miércoles, en el sector General Farfán, a 20 minutos del lago Agrio de la provincia de Sucumbíos, fueron capturados la denominada Pareja del Terror. Esa captura se dio mediante un operativo llamado Gran Victoria, en cual participaron la Unidad Nacional de Investigación, en coordinación con la Policía Judicial del DMQ y la UTMA. Esto es en Quito. Los uniformados identificaron que los ciudadanos Israel P. y Cynthia C. se habían trasladado a la provincia de Sucumbíos, con la finalidad de ingresar a Colombia. Por tal motivo, los equipos de la UNAT se desplazaron hacia el sitio para proceder a la detención de dichos ciudadanos. Esto fue en el distrito de Quito. Cabe señalar que estos supuestos antisociales causaron zozobra en Quito, ya que fueron captados por cámaras de seguridad en el momento de realizar sus actos delictivos en diferentes negocios y a personas. Los detenidos están siendo trasladados hasta esta ciudad para ser procesados por las autoridades competentes. La Fiscalía General formulará cargos en las próximas horas por el delito de robo con violencia. Imagínese, Ricardo, la pareja del terror definitivamente... ¡Qué bárbaro! Y cómo se ha aumentado la participación de la mujer en este tipo de hechos delictivos. Es tremendo. Tienes toda la razón. Por lo general... Se decían que eran hombres. Imagínese ahora las mujeres. Y las mujeres ahora en los videos se ven como más violentas que los propios hombres. Y lo peligroso o más peligroso que resulta ser hoy por hoy, perdón, es que por lo general nosotros los hombres, pues, lo sabe Chicho, lo sabe toda la ciudadanía, somos muchas veces seducidos por esa belleza o por la simpatía, por el agrado, por la sensualidad de una mujer. Y a veces nos dejamos llevar por eso. Y es donde caemos en la trampa que nos están poniendo para ser asaltados o secuestrados. Así es, amigos televidentes. Es preocupante. Es preocupante y todos a cuidarnos. Sobre todo la vida es lo que nunca nadie nos va a devolver. Bueno, luego de este corte volvemos, amigos televidentes. No se despeguen de nuestra sintonía. Estamos ahí para darles las mejores noticias. Inicio del espacio publicitario. Inicio del espacio publicitario. El blanqueamiento dental es un procedimiento clínico que trata de conseguir el aclaramiento del color de uno o varios dientes aplicando un agente químico y tratando de no alterar su estructura básica. Nosotros utilizamos el peróxido de carbamida al 30%. Es un tratamiento en el cual lo podemos realizar o solo lo realizamos aquí en el consultorio. No es un tratamiento casero. Estamos ubicados en lugares estratégicos Kennedy Norte, edificio Medical Plaza. También estamos ubicados en la Aurora, diagonal al Centro Comercial El Dorado, Sector La Joya. Aprovecha nuestros descuentos y dale un cambio a tu vida. Soy Enrique Ponce. Y yo, Ernesto Monge. Un programa de diálogo y análisis con la participación de empresarios, analistas económicos, políticos y líderes de opinión. Para estar bien informados sobre temas de interés social, político, económico y deportivo. Enfoque Ciudadano. Un programa de enlace para comunicar y escuchar la voz del ciudadano ecuatoriano. Los expertos nos explicarán qué pasa y nos darán alternativas positivas para todas sus dudas. Enfoque Ciudadano. Sintonizanos todos los lunes, miércoles y viernes a las 9 horas por tu canal TV Digital. El canal TV Digital Online fue creado para que promociones tu idea, marca, servicio o producto. Con programación diaria a las 24 horas. Por transmisión en vivo en Facebook y en todas nuestras redes sociales. Compra tu espacio de una hora aquí en el canal TV Digital Online. Llámanos y forma parte de nuestro gran equipo de producción. Canal TV Digital Online, tu nueva alternativa audiovisual. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Buenos días amigos televidentes. Propietarios de bares y discotecas protestan frente al municipio de Quito. El distrito metropolitano de Quito no aprobó el plan piloto para la apertura de los bares y discotecas. Y por tal motivo, los dueños y trabajadores de dicha actividad comercial. Con botellas plásticas y pancartas protestaron frente al municipio de Quito. En este marco, el propietario del bar Blue Bars, José Ordóñez, manifestó que es medida drástica porque vulneran el derecho al trabajo y además existe una discriminación para este tipo de negocios. En cuanto a la negación del plan piloto, Ordóñez dijo que, según las autoridades, manifiestan que en los bares, discotecas y karaokes existen mayor riesgo de contagio, pero esta decisión es iberocimen porque, por otro lado, se autoriza la apertura de los centros de tolerancia. Nosotros hemos planteado un plan piloto en donde no existe realmente un contacto con los clientes. Es decir, al ingreso de las diferentes locales se tomará la temperatura. El lavado de manos será obligatorio. Además, el cliente pasará por medio de los ozonificadores y luces ultravioletas, la cual sirve para desinfectar cualquier tipo de virus. Pero, a pesar de todas estas medidas, las autoridades no autorizan dicha apertura, lamentó Ordóñez. El comerciante manifestó que continuarán con este tipo de protestas, ya que muchos propietarios de este tipo de negocios han quebrado porque las pérdidas económicas han sido significativas debido a la restricción por la pandemia de coronavirus. Continuamos con más noticias, amigos televidentes. Y Agua de Quito dotará de energía para funcionamiento de Metro Capitalino. Empresa pública metropolitana de agua potable de Quito, que es la M-Maps, dotará de energía eléctrica al Metro y al Trollebus para su funcionamiento. Según un video de esa entidad del municipio capitalino, las grandes pendientes de las montañas hacen que el agua tome impulso para llegar a las estacciones de producción que se ubican al oriente de la ciudad. Esa energía que autoabastece a sus plantas de producción también se usará para la movilidad de ambos medios de transporte. Luis Medina, gerente de la M-Maps, dijo que entregarán más de 14 megavatios por ahora, que es lo que excede de energía y que le dan al sistema interconectado. El funcionario agregó que el valor de kilovatio ahora será de 4 centavos, que es el costo menor al mercado. El alcalde de Quito, Jorge Yunda, sostuvo que la empresa de agua, al brindar el servicio de agua potable, mueve aspas que generan electricidad y ahora le provee al Metro de Quito y al Trolle y cada vez salir del combustible fósil, que además de ser un problema de contaminación ambiental, siempre ha sido un problema de discordia, de conmociones políticas y de subsidios. Adolescente acusa a su padre de abuso sexual en la provincia de Los Ríos. Cuando circulaba en su camioneta por la ruta del río del Cantón Quevedo, perteneciente a la provincia de Los Ríos, fue capturado un hombre acusado de abusar sexualmente de su hija. La víctima de 14 años hizo la denuncia en compañía de su madre, quien dio fe de lo ocurrido en el sector de San Jacinto del Cantón Buena Fe. Este martes 1 de diciembre, tras conocer del supuesto delito sexual, agentes de la Dirección Nacional de la Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes, la DINAPEN, del distrito Quevedo, Mocache, iniciaron las investigaciones respectivas para dar con el paradero del sospechoso. Pablo Muñoz, agente de la DINAPEN, informó que una vez realizados los chequeos médicos a la menor, se comprobó el delito de violación, por lo que se procedió con la captura del padre de familia, a fin de continuar con las diligencias legales. La señora se armó de valor y relató que su hija fue quien le confesó que su mismo padre la habría amenazado con un cuchillo para que no le cuente a nadie lo ocurrido. También la progenitora dijo que luego de regresar a su casa encontró a la adolescente llorando, ya que el acusado había aprovechado que la adolescente se encontraba sola, expresó Muñoz. La policía también indicó que el acusado no se resistió a la detención, efectuada horas después de asentada la denuncia en la Fiscalía de Quevedo. El implicado negó los cargos y según agentes se acogió al derecho del silencio. Ojalá el silencio sea eterno para ti, porque no te puedo decir otra cosa, pero eterno porque no deberías estar en este mundo. ¿Cómo abusas de tu hija? ¿Cómo tenerla? Es que ni siquiera le encuentro un calificativo al... No lo encuentro, no lo encuentro el término. ¿Cómo abusar de tu hija? ¡Monstruo! O no se te puede decir otra cosa. ¡Monstruo! Compañeros. Así es, Ricardo. Impactante noticia. O sea, saber de que la persona que te dio la vida, la persona que es tu padre, la persona que uno cree que es aquella persona que va a cuidarte durante toda tu vida puede ocasionar este tipo de cosas, Marcela. Impactada realmente con esta noticia y bueno, una lástima como el mundo está tan alborotado. Pero hay una situación que más que añadir a esto, compañeros. Es que muchas mujeres, muchas mujeres callan, muchas mujeres guardan silencio porque prefieren tener contento al que las arropa que velar por sus hijos, por sus hijas. Y esto da marcha al desastre familiar, social, una sociedad donde se derrumba día a día por la falta de valores, por la falta de moral. Usted, mujer, señora, joven, no calle. Dígalo, denúncielo. Porque estos monstruos se multiplican si no se hace la denuncia. Porque estos monstruos se multiplican si no se los detiene. Porque estos monstruos se triplican si no se los sanciona. Usted, que es abusada, que es violentada, denuncie. Hágalo saber que hay organismos también, de alguna manera, que le van a dar protección. Así es, amigos, televidentes. Y continuamos con más noticias. Y en Cuenca, mujer habría intentado matar a su hijo recién nacido. Está en cuatro ocasiones. Hoy el bebé permanece en cuidados intensivos tras ser envenenado. Un niño de unos días y un mes, unos 45 días, se encuentra entre la vida y la muerte luego de que su propia madre lo intentara matar en Cuenca, según las primeras indagaciones de la Fiscalía General del Estado. La mujer supuestamente le dio de tomar un químico y hoy está hospitalizado en una unidad de cuidados intensivos. Según las investigaciones, esta sería la cuarta ocasión que la mujer agrede al pequeño. Los primeros 45 días de vida del inocente varón han sido un suplicio. La criatura ha sufrido golpes e intentos de homicidio que han sido detenidos a tiempo por los familiares y también por los vecinos. El fiscal de Azuay, Leonardo Amoroso, contó que basado en las investigaciones y versiones de gente cercana, se determinó que la mujer intentó matarlo en cuatro ocasiones diferentes. A los pocos días de llegar al mundo, intentó ahogarlo, pero lo detuvo un tío. La segunda vez, asfixiándolo con una almohada y cobijas, pero una conocida la frenó. La tercera, con golpes en el rostro. La última, envenenándolo. Esto fue alertado por una vecina que la atendió en el parto y al llegar se percató de que el menor no respiraba. Estaba mal, por lo que lo llevaron al hospital donde tratan de salvarle la vida. En cuanto al estado mental de la mujer, Amoroso aseguró que eso por ahora es desconocido. Por dentro del proceso se le practicará una valoración médica por pedido del fiscal que lleva el caso. A pesar de todo, el funcionario concluye que no se entiende cómo una madre, amigos televidentes, cómo una madre puede tratar de matar a su propio hijo. Por su parte, el comandante provincial de la policía, Freddy Sarnosa, añadió que posterior a obtener una boleta de auxilio, se detuvo a la presunta causante para llevarla a la cárcel ubicada en la parroquia Turi. Allí permanecerá mientras dure la indagación previa. Ellos conocieron del caso a través de una llamada al ECU 911 que reportaba de un menor agredido en el hospital y de ahí se trasladaron a detener a la presunta responsable. Quisiera saber dónde está la DINAPEN que no ha actuado sobre este caso porque es realmente impactante cómo una persona, bueno, hay que ver el estado mental en que la señora también está atravesando, pero hay autoridades que deberían ya tomar el caso en sus manos. No terminábamos de dar una noticia a Chicho, Marcela, sobre violencia familiar y nos chocamos con otra noticia de la misma índole. ¿A dónde estamos llegando con esta descomposición social, esta descomposición familiar? Pongamos un poquito más de atención. Aquí está pasando algo o viene pasando algo hace mucho tiempo atrás. ¿Qué estamos haciendo como sociedad? Por favor, ¿dónde están los valores? Que no puedo decir que no existen desde que nacemos, desde que crecemos. Nuestros padres nos inculcan y si no es nuestros padres son las escuelas, los colegios. Apliquémoslo, por favor. Luego de este corte volvemos, amigos televidentes. Inicio del espacio publicitario. Inicio del espacio publicitario. Los brackets que vamos a utilizar son los brackets estéticos. Como podés ver, son transparentes, son de zafiro. Esto que es lo que hace que realmente sean imperceptibles. Usted va a dar cuenta en las fotos, cuando sonrías no se van a ver. No se van a ver. Realmente te van a decir, tenés algo, pero no sé qué es, ¿ok? Y vamos a realizar un tratamiento súper, súper eficaz en corto tiempo, ¿ok? La clínica del doctor Alvarado, este es espectacular y me gustó mucho el tratamiento que me está aplicando la doctora Lorena. Estoy infeliz y contenta porque así voy a poder tener una sonrisa que siempre quise. Estamos ubicados en lugares estratégicos, Kennedy Norte, edificio Medical Plaza. También estamos ubicados en la Aurora, diagonal al Centro Comercial El Dorado, sector La Joya. Aprovecha nuestros descuentos y dale un cambio a tu vida. Bioeterna, un camino saludable. El programa que llega a ti para romper esquemas con terapias alternativas, nutrición, coaching, yoga, terapia, consejos saludables y entrevistas a especialistas. La mejor información para cuidar tu salud de forma natural. Todas tus dudas las resolverás aquí con Bioeterna, un camino saludable para todos. Sintonícenos todos los martes a las 11 horas por el canal TV Digital Online. Teleproducción, canal TV Digital Online, tu nueva alternativa audiovisual. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio. Amigos televidentes, continuamos con tu noticiero. Según el INAMI, Quito tendrá lluvias y bajas temperaturas hasta el 5 de diciembre. Desde el 1 de diciembre en la ciudad de Quito se han registrado bajas temperaturas acompañadas de lluvias y tormentas eléctricas, lo que ha obligado a los quiteños a salir de sus hogares con abrigos, bufandas, paraguas y a conducir con mayor precaución. Por tal motivo, el analista de pronósticos del INAMI, Raúl Parra, manifestó que desde el martes 1 de diciembre, en horas de la tarde empezaron estas precipitaciones, ya que esta humedad ingresó desde la cuenca amazónica y por la dirección del viento llegó hasta la región interandina. Por esta razón, las condiciones atmosféricas han ocasionado lluvias y bajas temperaturas en la capital de los ecuatorianos y se prevé que continúe hasta el 5 de diciembre, señaló Parra. Otro de los problemas que ocasionan las intensas lluvias es el tráfico vehicular. Por tal motivo, el ECU 911, Quito, se encuentra informando a la ciudadanía que existía con congestión vehicular en el sector El Trébol, ubicado en el centro de la ciudad y en la autopista Rumiñahue. Según el Cuerpo de Bomberos, el Distrito Metropolitano de Quito, hasta el momento no se ha reportado emergencias y piden a la ciudadanía conducir y caminar con mucho cuidado. En noticias internacionales, en Rusia se empezará a usar la vacuna Sputnik V contra el coronavirus de manera masiva, según el presidente Vladimir Putin. Luego de que se conociera que en Reino Unido las autoridades habían autorizado ya el uso de la vacuna de Pfizer, desde el laboratorio Pfizer y Biotech, para su uso general, Rusia anunció que iba a empezar con la vacunación masiva contra el coronavirus. Y tanto fue el presidente ruso, Vladimir Putin, quien ordenó este miércoles que la semana próxima inicie una vacunación a gran escala contra el COVID, con los médicos y los maestros siendo los primeros en recibir las inyecciones de Sputnik V, pese a que aún no han completado los estudios avanzados para garantizar su eficacia e inocuidad, de acuerdo con los protocolos científicos establecidos generalmente. La Sputnik, que es la vacuna, ha sido elogiada en Rusia como la primera vacuna registrada en el mundo para el COVID-19, tras ser aprobada por los reguladores del país en agosto. Sin embargo, los expertos han criticado fuertemente la decisión del gobierno de dar luz verde a la vacuna, porque entonces había sido aprobada solamente en unas pocas decenas de personas. Sin embargo, Putin dijo el miércoles que más de 2 billones de dosis de Sputnik V han sido producidas o serán producidas en los próximos días. Esto nos da la oportunidad para iniciar una vacunación no masiva, pero a gran escala. Como acordamos, pero primero, todo de los dos grupos en riesgo, médicos y maestros, serán los llamados a ser vacunados en primera instancia, dijo Putin a funcionarios del gobierno. Encargó a la viceministra Tatiana Golicoba que organice el trabajo en forma tal que la vacunación a gran escala comience al final de la semana próxima. La vacuna, reconocida como Sputnik V, que requiere dos dosis, fue creada por el Instituto Gamaleya, con sede en Moscú. Las pruebas están en curso, pero la vacuna fue ofrecida ya a grupos en riesgo, como los trabajadores médicos, pese a las advertencias de los expertos. Siete funcionarios de alto nivel han dicho que ya se inyectaron. El ministro de Salud, Mijael Murashgizkov, dijo el miércoles que más de 100 mil personas en Rusia han recibido la vacuna. Definitivamente, esta tendencia... Ya hay una luz, Ricardo, ¿ah? Sí. Ya hay una luz. Esta tendencia a buscar una solución es espectacular, Chicho, parcero, ¿no? Porque da la oportunidad a la competencia y cuando hay competencia hablamos de calidad. De calidad, buscando la mejor calidad siempre. Ya existe una luz, sobre todo, pues ya existe un país que ha recibido la vacuna y pues podemos ya al fin poder conocer de que ya se da inicio a esta nueva era, a la nueva era de que ya las personas vamos a poder soportar este tema y este coronavirus. Claro, ahora hay que ver cómo reacciona, ¿no? Que la vacuna sea un éxito. Esperamos que estos laboratorios sean ya 100% garantizados, digo yo. Pero hay que ver cómo reaccionan los cuerpos. Sabemos que los cuerpos son totalmente diferentes y esperando un éxito con la vacuna que ya está. Bueno, queda un poco de duda a veces cuando estamos hablando de que aún no han terminado los estudios. Falta por determinar todavía la inocuidad de la misma, ¿no? Tanto su fortaleza como su debilidad. Porque hay que ver que todo fármaco actúa sobre una especie, sobre una patología. Se crea una droga para actuar sobre una patología, pero muchos fármacos tienen contraindicaciones o tienen revés, por decirlo así, porque tienen efectos secundarios. Entonces, por tal razón, es necesario no solamente conocer la fortaleza, sino también la debilidad de aquella vacuna. Por lo que, por eso se establece que faltaría todavía por determinar estudios en la vacuna Sputnik V. Así es la llamada en Rusia, Sputnik V. Es de Pfizer, el laboratorio Pfizer. Y bueno, también tenemos que la escala por la competencia por la vacuna también está en Estados Unidos, con otros laboratorios. El Reino Unido también está, creo, si mal no recuerdo, que Israel y China están tras la misma. Buscando siempre lo mejor. A continuación, el cannabis ya no será catalogado como una droga peligrosa según Comisión de la ONU. El cannabis se viene usando desde hace varios años en terapias medicinales y este miércoles las Naciones Unidas, ONU, la retiró de la categoría de drogas más peligrosas tras reconocer sus propiedades medicinales. La Comisión de Etupefacientes, que es el órgano ejecutivo de políticas de droga de la ONU, realizó una votación en Viena y con mayoría simple se aprobó esta decisión que consiste en retirar el cannabis y su resina de la Lista 4 de Convención sobre Drogas en 1961, que está reservada a las drogas más peligrosas y con escaso valor médico. Con la medicina se reconoce la utilidad médica que tiene el cannabis, aunque se aclara que su uso reactivo seguirá prohibido en la norma internacional. De los 53 votos que se emitieron, 27 votaron a favor de la acción, incluyendo 26 a los 27 países de la Unión Europea y varios en América. Entre los que se opusieron, habían varios como Asia y África también. Hubo países latinoamericanos que se opusieron como Perú, Chile y Brasil. Ecuador también está dentro de los países. Donde este año se legalizó la siembra, el cultivo, la producción, la industrialización, comercialización y exportación del cannabis, no psicoactivo o llamado cañamo industrial, cuya molécula de tetra hidro... Cainodol. Cainodol. Cainodol, THC, sea menor al 1%. Votó a favor. Se habla mucho del cannabis, se habla mucho de su efecto, más que nada de su efecto prolongado, porque no podemos tampoco dejar de considerarla que es una droga. Definitivamente es una droga el cannabis. Pienso, Ricardo, que mientras todo lo realicen con responsabilidad, conozco a muchas personas que por enfermedad usan el cannabis. Tuve en lo personal la oportunidad de conocer a una persona adulta, una persona mayor, que todos los días se realizaba un té de cannabis para poder, pues, llevar su enfermedad y lo hacía a diario, pero mientras todo lo hagan con responsabilidad, pienso que no hay ningún problema. El problema, el problema más bien creo que trasciende cuando por décadas fue y ha sido considerada más bien un alucinógeno, una droga, la misma que se ha venido consumiendo permanentemente en diferentes estratos, porque no estamos hablando de estratos bajos, medios ni altos, en todos los estratos, la han consumido. Pero la han consumido de tal forma que no ha sido precisamente como una terapia, como una droga terapia, sino más bien como una droga alucinógena, que le llevaba consigo la intención, como dicen comúnmente quienes la consumen, de volar. La intención de volar porque realmente son los efectos que causa el consumo de la misma. Como usted lo dijo, Chicho, es importante que el consumo, cuando se está hablando como una droga medicinal, se lo haga bajo controles o parámetros que determinen cuándo se la debe de usar o no. ¿Por qué? No nos olvidemos de algo, amigos televidentes. Puede ser que se la tome primero como novelería, se la use como una necesidad terapéutica, pero no olvidemos que termina siendo de alguna manera una droga que te causa dependencia a lo que podríamos llamar al futuro drogadicción. Es decir, es una droga que te puede causar la adicción de quererla consumir permanentemente. Claro está que dependiendo de la vía por donde la consumas, ¿no? Porque si es por vía cutánea, es verdad que el torrente sanguíneo absorbe, pero la dependencia, podríamos decir que tendría que ser demasiadas aplicaciones para que pueda causar una dependencia tal, que podría llevar al riesgo de causar unos efectos permanentes en la psicología o en la psiquiatría de la persona. En todo caso, lo que no es permitido es que la consuman por vía oral, que es consumiéndola, fumándola, aprendiéndola, que aparte de que causa efectos muy secundarios en el momento de consumirla. Así es, amigos televidentes. Con eso nos vamos a un pequeño corte comercial. Enseguida regresamos con más de Tu Noticiero, TV Digital Noticias, online. No olvidemos, viene Farándula y Deportes. Inicio del Espacio Publicitario Inicio del Espacio Publicitario El blanqueamiento dental es un procedimiento clínico que trata de conseguir el aclaramiento del color de uno o varios dientes aplicando un agente químico y tratando de no alterar su estructura básica. Nosotros utilizamos el peróxido de carbamida al 30%. Es un tratamiento en el cual lo podemos realizar o solo lo realizamos aquí en el consultorio. No es un tratamiento casero. Estamos ubicados en lugares estratégicos Kennedy Norte, edificio Medical Plaza. También estamos ubicados en la Aurora, diagonal al centro comercial El Dorado, sector La Joya. Aprovecha nuestros descuentos y dale un cambio a tu vida. ¡Hey, Marito! Es ADN Deportivo, todos los domingos de 9 a 10 de la noche. ADN Deportivo, un programa con todos los partidos de la semana. Y no solo de fútbol, también hablaremos de tenis, básquetbol, UFC y deportes en general. ¿Pero te has olvidado de alguien? ¡Mira esta belleza! ¡Hola, chicas! ¿Cómo están? Mi nombre es Laura Serrano y estaré con ustedes también todos los domingos de 9 a 10 de la noche. Pero ya dijimos... No importa, lo volvemos a decir, de 9 a 10 de la noche. ADN Deportivo, un programa diferente. Por tu canal, TV Digital. Alquilamos estudios de grabación por hora con equipos de última tecnología, de acuerdo a lo que requiera tu producción. Cámaras HD, luces profesionales, micrófonos inalámbricos, consola de audio. Creemos en tu proyecto porque lo consideramos nuestro. ¿Qué esperas para realizar tu propio programa de televisión? Para nosotros, lo que importa es tu idea. Y por eso, queremos realizarla. ¡Vamos a hacerla juntos! Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Continuamos, amigos televidentes, y nos vamos con algo de farándula. Premios Oscar 2021. La ceremonia se realizaría de forma presencial. A pesar de la pandemia, la próxima entrega de los Oscar contaría con todos los nominados de forma presencial. Y se transmitiría en directo, según un reporte de la revista Barit, que ha informado que la Academia de Hollywood tiene las intenciones de realizar únicamente una gala digital por Zoom. Habrá una transmisión presencial de los Oscar, informó el sitio especializado, citando a un representante de la organización. Las nominaciones se anunciarán el 15 de marzo y se indica en una publicación del Infobuy. La organización debió cambiar la fecha del evento debido a que la pandemia del COVID-19 afectó de diversas formas a la industria cinematográfica. Rodajes suspendidos, salas de cines cerradas, producciones paradas y estrenos aplazados. Un requisito obligatorio para aquellas producciones que buscan competir por una estatua. El próximo 25 de abril se realizará esta 73ª edición de los premios Oscar, dos meses después de la fecha en que inició el anuncio de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas. Al parecer, los organizadores buscan que la próxima entrega de los premios Oscar sea muy similar al formato tradicional, pese a las dificultades que el mundo enfrenta actualmente. Usualmente, la ceremonia se ha realizado en el Dolby Theater de Los Ángeles, con la capacidad de 3.400 personas. Sin embargo, aún no se desconoce cuántas personas se permitirá acudir este año. Ricardo, los Oscars se vienen en el mes de marzo, estos Oscars 2021. Es simpático este tipo de ceremonias, a mí particularmente me agrada, porque se conoce, bueno, dentro de tantos problemas uno como que se relaja viendo un poco de eso. Se conoce lo último del cine, lo que ha triunfado, lo que ha ganado, quienes han ganado más, porque se ve claramente con los premios. Soy muy fanático al cine. Sí, sí, yo permanentemente lo sé. Cuando Chicho te le digo, estaba en el cine Ricardo, no le pude contestar. Yo bebé unas tres películas a la semana más o menos. Sí, me imaginaba. Es más, yo pensé que eran por lo menos cuatro. Ayer me fui al cine. Yo decía, ¿qué me voy a ver Ricardo? Porque Ricardo siempre me llama cuando estoy en el cine. Ahora hay que vivirlo de una forma diferente, ¿no? Los premios a través de una forma virtual. Sabemos que no va a ser lo mismo, porque la emoción, la adrenalina que uno vive cuando está frente a esta premiación tan grande, ¿no? Ayer no lo llamé Chicho, así que no supe que estaba en el cine. Pero me da la suerte. Cada que lo llamo, Ricardo, no le pude contestar, estaba en el cine. Me he visto todas las películas. Un fanático de la cinematografía. Definitivamente usted pasa por los cines y le han de decir, ahí va Chicho. En deportes, en deportes, amigos televidentes, Nacional venció en penales a Independiente y lo despide de la Copa Libertadores. Le digo chao. Nacional clasificó este miércoles a los cuartos de final por la Copa Libertadores 2020 al vencer 4-2 en definición por penales al Ecuadoriano Independiente del Bache. Luego de un empate sin goles en los 90 minutos en Montevideo, la definición desde el punto blanco se forzó por el 0-0 en que se había registrado durante el partido de Ida en Quito. Los cuatro goles del bolso fueron marcados por Gonzalo Bergecio, Gonzalo Castro, Claudio Jacob y Emiliano Martínez. El tiro de Felipe Carvallo se fue afuera. Los dos del plantel ecuatoriano fueron logrados por Efraín Mera y Gabriel Torres. El tiro de Cristian Pellerano fue detenido por el arquero Sergio Rocher. Y el de Richard Schumke se fue por encima del travesaje, es decir, lo malogró. Nacional enfrentará en los cuartos al argentino River Plate. Terminamos con esta noticia lo que tiene que ver con deportes. Esperamos que este noticiero, como el de todos los días, sea del agrado de todos ustedes. Llegue hacia donde tenemos que llegar con la noticia veraz radical y del momento. Tratando de tenerlos informados con el día a día del acontecer nacional e internacional. Compañeros. Así es, Ricardo. Con esto, amigos televidentes, llegamos al fin de nuestra jornada de noticias. Gracias por acompañarnos en TV Digital Noticias All Live. Así es, amigos televidentes. El día de mañana continuamos con el mejor de tu noticiero. En este tu día previo al que el cuerpo lo sabe, ¿no? Claro, mañana es viernes y el cuerpo lo sabe. ¿Todavía no? Hoy es previo al cuerpo lo sabe. Así es. Nos vemos mañana, amigos televidentes. Gracias por conectarse. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.